Música maestro, ¡vamos! Se enciende la pista más famosa Qué polémica que hay por Dios Esta noche 22.30 Complicados varios, eh Momentos decisivos en el gran show de la televisión Me gustó la apuesta, me gustó la coreo Lo que no me gustó fue tu desempeño Sentencia Te faltó la energía que solés tener siempre Sentenciada Duelo No me gustó lo que vi, los chicos por ahí te pasaron como muy por arriba Se notó mucha diferencia entre vos y el resto Eliminación Pontajes muy bajos Marcelo presenta Van a quedar 10 parejas Show Match Esta noche 22.30 Prendete al 13 Y prepárate para el ritmo más emocionante Este lunes llega el Aquadance